Y hablamos de la visita internacional del presidente de Italia a nuestro país en el día de ayer y por supuesto a la provincia de Río Negro, la ciudad de San Carlos de Bariloche. Tenemos imágenes de aquel encuentro, vamos a compartir un momento de la llegada y las distintas actividades que ya compartieron durante esta jornada. Entre los presidentes que visitaron la ciudad de San Carlos de Bariloche se encuentran varios de los Estados Unidos. En primer lugar, Roosevelt ha venido allí al principio de 1900. Jimmy Carter estuvo la visita de Bill Clinton en 1997. Y por supuesto la última visita del presidente saliente Obama aquí en nuestra ciudad hace dos años nada más. Luego estuvo la cumbre iberoamericana en el 1995 donde distintos presidentes han visitado la ciudad lacustre. Y por último, en el 2009 se recuerda lo que fue la cumbre de la UNASUR con los presidentes de diferentes países latinoamericanos como Rafael Correa de Ecuador, Hugo Chávez de Venezuela, Lula da Silva de Brasil, la presidenta del país vecino Chile, Michelle Bachelet. Y por supuesto también otro de los presidentes destacados en la historia de San Carlos de Bariloche fue la visita de Fidel Castro. Con la llegada del presidente de Italia, será el número 40 en visitar la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche. Bueno, acá estamos compartiendo entonces las imágenes de la llegada del gobernador de Río Negro, Alberto Beretignac, ayer a la tarde en San Carlos de Bariloche. Esperó por supuesto la llegada de Sergio Mattarella, el presidente de Italia, acompañado por su comitiva. El primer mandatario italiano que arriba a nuestra provincia fue a las 17.35, el aeropuerto internacional Teniente Luz Candelaria con el objetivo de firmar una serie de acuerdos de cooperación científica y tecnológica entre Argentina e Italia. Luego de la ceremonia de bienvenida, donde la hija del presidente recibió un arreglo floral, Mattarella y Beretignac se trasladaron al Hotel Chau Chau, donde se realizó una cena de honor, con presencia además del ministro nacional de Ciencia y Tecnología. Por su parte, hay más actividad para hoy miércoles. El presidente de Italia y el gobernador van a estar realizando por supuesto una visita guiada en la sede central del INVAP. Posteriormente se firmará un importante convenio entre Argentina e Italia en materia de ciencia y tecnología y hoy lo vamos a tener por supuesto en edición central.